¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! 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 ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Acá en un video de Clash Royale! No, no quiero unirme Bueno, como lo miraban se me reinicio la cuenta por mala suerte se me reinicio la cuenta estábamos acá en arena real y se me reinicio y hasta el punto de subir a la 4 ¡Quiero un minero! ¡Tame un minero! Bueno, eh... ya tengo un fastidón Eh... Bueno No tengo mis cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno No tengo ni hasta el príncipe tengo Bueno, pero tengo algunas Tengo el golem Tengo El golem Eh... Un momento Si estoy en grabación Eh... lo siento por... Por la disculpa pero... No sabía No me hablaba No somos próximos vamos a subir de arena por ese cofre además ¡Vamos! El duele Comienza el partido por Dios No me acuerdo que van a hacer ese guía su papá Pam 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 ¡Alto, no! ¡Alto, no! ¡Dale, no! ¡Va, chú, minipeca! ¡Alto, no! O sea... El minipeca ahí como que no hace qué hacer. ¿Qué onda con mi vida? ¡Ay, minipeca! No se lo es para nada. Yo le tiro un... ¡Ay, ruedas! ¡Vamos! ¡Púmbale! ¡Púmbale! Lo que quiero hacer es la técnica de que... Dejo tocando una torre y después la otra, entonces... Lo puedo robar fácil. ¡La voy a abrir! ¡Púmbale! ¡Vamos, los guendecillos ahí haciéndolo suyo. ¡Vamos, esqueletos! ¡No! ¡La Valkyria! ¡Sos es una distracción! ¡Distracción! ¡Dale, dragón! ¡Dale! ¡No dejen que destruyan! ¡No dejen que destruyan! ¡La torre tocada! ¡Se me va a morir la torre! ¡Por qué! ¡Mira, no le pegas! ¡Diablo! ¡Dale! ¡Dale, uno más! ¡Ahí está! ¡Me tira un esqueleto gigante! ¡No más! ¡A destruir la torre! ¡Voy! ¡Liabas a por ahí! ¡Me explota! ¡Púmbale! ¡Ahí se me implica! ¡Ahí! ¡Ya voy a derrumbar la torre! ¡No! ¡Y este qué? ¡Y este güey! ¡Tírame ahí eso! ¡Pum! ¡Vale que te la rompo! ¡Y te la dechango! ¡Y acá voy a tirar! ¡El mini peca! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Muñame el mini peca! ¡Madre! ¡Mini peca el traidor! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tira un esqueleto gigante! ¡Vamos! ¡Esqueleto! ¡Me voy a tirar la rienda! ¡Hace como una distracción! ¡Pum! ¡Vale, bitch! ¡No! ¡Agrúen! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por tu me llamo de puercos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Arrega a ti! ¡Ah! ¡Lugar a lugar! ¡En tu cara! ¡Cuándo es para para esta confe! ¡Ah, nada! ¡Para una victory! ¡Uh! ¡Alto confe! ¡Uno de plata! ¡Uno de dron! ¡Ah! 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 ¡Por qué! ¡Lafio de... ¡Mega más! ¡Sí! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¿Esto qué es? ¡Esto qué es? ¡Troco pro oro! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡En serio! Pensaba que ya había desbloqueado el cofre y no No hay 6 Ya perdí Distracción ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Qué tienes? ¿Un loco de la cabeza o qué? ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Se quiere ganar, Rui? ¿Cuál es tu maldito problema? ¡Cálmate, viejo! ¡Cálmate, mírale! ¡Son duendes! ¡No te van a hacer nada! ¿Qué te van a hacer? ¿A acuchillarte? ¡La torre! ¡No te daño nada de daño! ¡No te daño el 1006! ¡Uy, ya! ¡No quiero sacar eso! ¡No, la gente que yo va a ver este video va a ver eso! ¡Fuck! ¡Cálmate, tonto! O sea, mira, me tira una marquilla con una chosa, o sea... ¡Cálmate, tonto un ratito! ¡Mira, tira la torre, sí! ¡Toma! ¡Liga, sesenta, liga! ¡Rompemuros! ¡No toquen la gorra! ¡Alta defensa! ¡Ya me hizo daño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A caray! ¡Ariete de distracción! ¡Tome! ¡Uh! ¡Morido, morido, 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 morido! ¡No me pides a la torre! ¡No me pides a la torre! ¡No me pides a la torre! ¡No! 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 ¡Cruzo los dedos! ¡No lo podrán ver, pero estoy cruzando los dedos! ¡Bonita y maldita torre! ¡Pum! ¡Vale! ¡Veintisiete de vida! ¡Veintisiete! ¡Maldito! ¡Es que el duende se distrajo! ¡Es que el duende! ¡Es que el duende se... ¡Es que el duende se... ¡O sea, la gente está más loca acá! ¡Vale, me pides a la torre! ¡Hijo de ti! ¡Yo me tiro a unos rompemuros ahí! ¡Exploden rompemuros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, carnada perfecta! ¡Carnada perfecta! ¡Y yo te tiro a la bruta! ¡Carnada perfecta! ¡Ah, la madre! ¡Ah, bueno, no son muchos! ¡Si me dieron a... ¿Cómo le voy a ganar eso? ¡Hazlo con el cartón! ¡Así es fácil, chicos! ¡Recomendado! ¡Púmbale! 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 ¡Ah, la valquina no vino por el montaporcos! ¡Púmbale! ¡Arrúmbala! ¡Ah, se quedó poco! ¡Con un papelito de Wending no la de la grasa! ¡Capri! ¡Fuck! ¿Quieren ver una pelea? ¡Pelea épica activada! ¡Papara, para, pere, pere, pere! ¡Piri, piri, 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 piri! ¡Piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri! Se murió Se murió por la voz No puede ser No puede ser Ah también por si a alguno le preguntan Quién es voy a hacer la rata cachonga Como siempre Que el tal Indal no está activo en este canal No sé por qué Pero la rata cachonga sí O sea Indal El creador de este canal No está activo en su propio canal No sé por qué ¡Mueran! ¡La guerra mundial! ¡La guerra mundial! ¡Armas! La alta guerra mundial ¡Armón la apocalipsis! ¡No! ¡No puedo defenderse! ¡Se ayudaron! ¡Tiro lo que puedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Defendido papu! ¡No me haces nada! ¡Le voy a dar free! ¡Vengo! ¡Van! ¡Ja ja! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Es así en la vida! Si me viene un tal Indal2603 Un... Indal2603 ¡No lo maten! ¡Dejen que gane! ¡No fui nada! ¡Reclamar mi córreo! ¡Que mira! ¡Me tocó una legendaria! ¿Qué puedo mejorar? 50 años más tarde Ah, no sé qué Vamos a subir años Una victoria más Y completo esto Se desbloquea 250.000 R-950 La baranca está muy buena No hay que admitirla Que es mala ¡No! ¡Uf! Se me cargó Ok, ¿qué va a hacer? Ir a una Valkyria nada más por el Mondapurco O sea, mira el daño que yo le hice Bien jugado, compañero No, pero que va a ser No, pero que va a ser No, que... ¡Ay, no, 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 no! No, esto no Le he tirado un barril Y ahí se van a romper Ah, no, le queda repugn Solo no le van a hacer nada No tienes ¿En serio? Me está jodiendo la vida San Goku Si te res... Está jodiendo la vida ¡Corre, matapurcos! ¿Cuál? Le pegó el otro cuando le pegó uno Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Extracción ¿Te la creíste, güey? No me peguen ni una de esas ¿Te la recreíste? A ver, ahora como es esta muy tocada Voy a ir a por una otra ¡Y, y, 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 y! ¡Toma, toma, 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 toma Está no cada de dos No tiene ni mil de vida ¡Eh, estoy bien, tronco! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Guapa! ¡Toma, matela! ¡Para afuera, papu! Viene el bombardero caminando ¡Uh, mierda! ¡Ok! Tranquilita, ¿eh, viejo? ¿Qué onda, viejo? ¡Maten a algunos esqueletos! ¡Scoobies y mis esqueletos! ¡Dale, bárbaros! ¡Vamos! 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 ¡Uy, creo mucho, mucho! ¡Mira ahí! ¡Ese esqueletito ahí corriendo para su vida! ¡Mira ese esqueletito ahí! ¡La gente que estoy en el video va a ver ese esqueletito así como de... Corriendo! ¡Voy a salvar! ¡Uy, morí! ¡Purecío! ¡Te voy a ganar con las dos coronas! ¡Te gano con las dos coronas! ¡Pum, malvech! ¡Ay! ¡Un! ¡Vengo! 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 ¡Uno! ¡Fuego! ¡Te gano en la cara! ¡Me río un poquito! ¡Eh! ¡Perdita! ¡Ah! ¡Todavía no subí la arena! ¡Pero tengo en el cofre! ¡Al lo juro! ¡No son bandecillos! ¡Cuatro mandapuercos! ¡A la madre! ¡Estoy aprendiendo de subir la arena! ¡Vámonos! ¡Y más aliante de batalla! ¡Me está jodiendo! ¡Más aliante de batalla! ¿Cuántos batallaron? ¡12 mil o qué! ¡Me muevo en las arquerías! ¡Nivel 8000! ¡Y este! ¡Nivel 400.000! ¡800.000! ¡Infinido! ¡Perfecto nivel! ¡R! ¡Este video va a durar! ¡Yo puedo ver el tiempo! ¡Y va a durar más de 17 minutos o algo así! ¡Pero! ¡Que me importa! ¡La meta de hoy! ¡Es subir! ¡De arena! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos por eso! ¡Nivel 4! ¡Ya le tiró más riles! ¡No van a desarrollar! ¡Rompe moritos! ¡Acai! ¡Me ha tirado un golem! ¡Tengo un ejército! ¡Si no tiro una valquiria! ¡Tengo un ejército para detener eso! ¡Ostia! ¡No le importa la torre! ¡Va a robar los ataques! ¡Es lo que dije! ¡Es lo que dije! ¡La valquina! ¡Uf! ¡Toma! 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 ¡Va a cazador! ¡Hazador! ¡Hazador muere! ¡Uy! ¡Al final ha sido uno más! ¡Va a decir! ¡Toma dos! ¡No! 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 ¡Fagnis! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Está atacando! ¡Está en armillas 3! ¡Porque se lo voy a atacar un poco! ¡Ok! ¡Defiende! ¡Le hago daño! ¡Pero defiende! ¿Y la valquiria por qué se quitó vida? ¡Hola! ¡Alguien me explica! ¡Alguien me explica por qué se quita vida la valquiria! ¡Panamorada valquiria! ¡En tu cara me voy! ¡Explota! 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 ¡A la huapas! ¡Vamos a que le tienes! ¡Mira! ¡Y la bruja! ¡Y la bruja le queda poca vida por un esqueletito nivel 6! ¡Sí! ¡O sea nivel 7! ¡O sea nivel 7! ¡Porque puse el cosito este! ¡Y la royal! ¡Por el cosito! ¡Pero! ¡En realidad soy nivel como... ¡1 o 2! ¡No me acuerdo! ¡Me voy a draw en el nivel 2! ¡Pero parece como si fuera 7! ¡Pero parece! ¡Por alguien! ¡No tengo ninguno! ¡Es como una actualización! ¡Gabuz! ¿No? ¡La royal! ¡Achu mini peca! ¡Le van a partir el trasero! ¡Y lo partir! ¡Mira mi técnica! ¡Ahí no se mueven! ¡Pum! ¡No me derrumen! ¡No me derrumen! ¡No me derrumen! ¡2 o 2! ¡2 o 2! yo ataco, yo ataco, yo ataco, soy un taco, soy un taco púmale, 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 en tu cara en tu cara, en tu cara ¿qué? ¡púmale, nueva arena! ¡qué importa la fuerza! ¡qué importa la fuerza! pero, yo cumplí mi promesa subimos a arena fuerte del P.K.I. con la lava y todo hemos subido a fuerte del P.K.I. somos arena 4 y espero que les haya gustado mucho espero que se hayan divertido con Clash Royale y nos vemos para la próxima si quieren más en Clash Royale díganme en los comentarios chao